Así es, en el día de mañana la delegación Hualeguaychú, UPCN, como así toda la provincia, nos movilizamos a la asunción de este nuevo presidente que a todos los trabajadores nos tiene muy ilusionados, muy contentos. Entonces, volviendo a lo que te decía anteriormente, la delegación Hualeguaychú, en este caso, moviliza 6 colectivos de 60 asientos y gracias a Dios ya lo tenemos completo. Ya el equipo salió a la cancha y estamos para presenciar eso que para los trabajadores es muy importante volver a retomar la ilusión de que prácticamente ya se había perdido y en este caso no solamente los trabajadores sino también el pueblo argentino tiene una gran ilusión de que esto cambie, que esto vuelva otra vez a apostar a los que menos tienen, a los trabajadores, a que el pueblo otra vez vuelva a retomar el trabajo. Fueron 4 años en los cuales los sindicatos estatales estuvieron en una lucha constante para que no les despidieran trabajadores. Es verdad, nosotros acá en Entre Ríos, a través de nuestro secretario general y compañero José Allende, hemos tenido luchas muy importantes y hay cosas que por ahí no se han dado a conocer, aunque nosotros en Entre Ríos tenemos un gobierno justicialista que sin duda nuestro gobernador Bordé no ha ayudado mucho a que los compañeros no estén a la calle, como en otras épocas, en otras leyes, la 8.706, que también quedaron muchos compañeros afuera, alrededor de 10.000. Luego se hizo la próxima ley que también se llamó Chica del Estado, que fue la 92.35, que también hubo alrededor de 7.000 compañeros y realmente a uno cuando está al frente de los trabajadores le duele mucho cuando ese trabajador se queda sin trabajo y no puede llevar la dignidad a su casa. Mañana es un día donde el colectivo de los trabajadores espera ansioso que comience un nuevo desandar para que se genere la producción y para que haya trabajo, ¿no? Es verdad, nosotros hemos retomado todo aquello que le hace bien a la gente común, a veces por ahí apostamos a las cosas sencillas, pero es la que a la gente le sirve, el tema de la producción, el tema del trabajo, que no nos cansamos de hablar de esas cosas, es muy importante. Y bueno, seguramente el presidente en este caso ha retomado lo que le ha manifestado el pueblo a través de la campaña, porque sin duda, más allá de la experiencia que tiene la vicepresidenta, también Fernández yo creo que va a ser el hombre fundamental para que todos los argentinos estén un poquito mejor. ¿Ustedes creen que desde ahora en adelante va a ser cuatro años de menos conflicto entre los gremios estatales y el patrón? Y yo no sé, nosotros nos ponemos siempre al frente de los trabajadores, seguramente el año que viene va a ser duro, pero hay que empezar a marcar las pautas y que sean claras para que el trabajador no siempre repercuta en el sueldo de los trabajadores, sino para que el trabajador haga lo que tenga que hacer, que aplique sus obligaciones y el Estado también sus derechos, donde podamos trabajar en conjunto. Históricamente nosotros con este movimiento justicialista o peronista, como usted quiera llamarle, nosotros hemos tenido buena contención y además de la mano hemos caminado juntos, así que yo creo que la ilusión, como decía anteriormente, está intacta.